Lo que no me destruye ¿Te aburrió que todos los maricones se den vueltas y me apunten después de que tú le contaste lo mío? Pero si yo no le contaba nada de lo que huyo, ¿tabas? Bueno, a lo mejor le dije a la golosa, pero yo no sabía que ella era tan hocicona y que te tenía tanta bronca, no sabía ¿Supiste que ahora ella también está contagiada? Ay, loco, no sé ni me interesa ya Lo único que quiero que sepáis es que no me interesa ya estar Vos seguís igual de orgullosos de siempre, ¿eh? ¿Ya vamos o no? No, ¿cómo que no? ¿Cómo es? No puedo que me siento mal ¡Sale! Si tú nunca te has sentido mal, nunca te has enfermado, ¿sí? Igual las cosas cambian ¿Cómo? Sí, pues yo ahora estudio teatro y no hago carreteo Ya, ¿y? Me gasto el abogado Eso, me la cuido Ya... Ya, pero no te acerques porque te puedo contagiar ¡Sale! Si yo no me contagio con nada, yo tengo la salud de hierro ¡Vamos al cine hoy! Sí No... En serio, sí me siento mal ¡Vamos al cine! 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 Amigo, me siento tan mal, de verdad Inteligente, cariñosa y artista, ¡bien! Es la raja esa mina con vos No es la raja pero en mina, por eso sí, en mina Todas las minas son iguales, a todas las minas le cuesta lo mismo Es que le cuesta lo mismo que a uno Yo ya caché, yo sé en qué hora estoy, estoy en una, una como, una bola sexual, solo sexo, sexo lo malo, estoy en una bola romántica, nada, así ni en mi parque 12 de febrero, mira acá, mira, cómo estamos acá, el efecto de gris, qué besos, mira, mira acá estoy como a esto, chiquilla. ¡No!